Bienvenidos a un nuevo video de plantas vs amistos Vamos, espero que no les molesten mi voz Ya lo dije en el primer capítulo Porque nunca le dan like Los videos solo son de 5 minutos Así que lo voy a cerrar Los videos solo son de 5 minutos ¿Por qué ha sido una de Isabel? ¿Por qué ha sido una de Isabel? ¿Por qué ha sido una de Isabel? El pito Más y más ¿Por qué ha sido una de Isabel? 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 ¿Alguna de Isabel? ¿Por qué ha sido una de Isabel? ¿Y por qué ha sido ma개 asino? ¿Por qué ha sido una deisk... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!